Y por Imanol la verdad me invitó a venir y estoy aquí por él, realmente por él, porque le da mucho gusto que regrese a los escenarios, que cante, que actúe, porque es excelente. Rompió lágrimas ahorita precisamente porque trae los sentimientos a flor de piel por toda esta situación. Es muy sensible también Imanol, la verdad. Es un niño muy querido. Yo considero que es un niño también muy talentoso y sensible. Entonces obviamente si ve el cariño y el respeto de ustedes, pues yo también me pongo ahí, ¿verdad? ¿Están listas para volver a la ciudad con el próximo 10 de mayo? ¿Cómo la vas a celebrar? Pues mira, no sé, porque voy a estrenar yo teatro también el 9 de mayo. Vamos a estrenar en Puebla, Las Leonas. Y yo creo que, pues no sé, celebraré allá el 10. Señores, ¿qué tal Leona es? No, no sé. Yo les digo, al final decimos a Las Leonas y les hago yo, me amo. Oye, vi que también desean por ahí que la número toda es la más alta. Que la que estaba cobrando más a Yerasco. ¿Quién dice? En ese elenco. Algunos portales estaban diciendo. Que la más cotizada de ese elenco, Yerasco. Hazme la buena, porque mira, es otra vez trabajar con Omar, ¿sabes? Si no, me paga toda la vez. Le digo, oye, ya, ahora sí como el gashan, güerno, ya paga. No, me trata bien. La verdad nunca me ha quedado de ver nada. Pero, pues, es un elenco fuerte, es un elenco pesado. Está Angélica Aragón, está Lupita Jones, está Mara Patricia Castañeda, está Paola Rojas, está Dulce, Ana Patricia Rojo. Creo que ya. ¿Y ahora ya lista para ser abuela? Ya está esperando, porque tiene que estar ahí, ¿no? Pues yo creo que el mes y medio ya, ¿no? Algo me dijeron, creo que es para finales de junio, principios de junio. Entonces, échale que es más o menos como dos meses. Señora, yo no lo sé de que cuál era el mejor baby shower, que los dos veces era muy aburrido, que los dos veces era muy aburrido, que los dos veces era muy bueno. Como debe ser. Oye, señora. ¿Pero que viene de eso, qué? Pues como debe ser, ¿no? O sea, yo soy más... Revenida, más chiquitillada. Señora, y hace poco nos dijo Eugenio Derbez que si usted lo veía... Hace poco dijo Eugenio Derbez que si se encontraban justo en el nacimiento del niño en el hospital, pues la iba a saludar y todo. Usted está preparada y vuelve a pagar. Al valor de hacerlo. Ay. Sí. Vamos a ver. Oye, si yo te preguntara, ¿qué te gustaría a ti que tu nieta heredara de ti? ¿De mí? O sea, algún... Alguna manera, algún tema. El carácter. ¿Qué es lo que más te gustaría que... Que sea fiera, que sea canija, que sea ticharachera, que tenga humor negro, que sea, pues, fuerte, que tenga carácter. ¿El ritmo para el baile también? ¿Eh? ¿El ritmo para el baile también? Ay. Ay. ¿Qué sepa bailar? Mira. Bueno, ya sin palabras, ¿no? Pero sí me voy a meter a una escuela de baile. Señora, ya vi el video parodia que hizo Eugenio Derbez en donde... Ay, le da un arañazo a su esposo diciendo que lo recogió Morena y lo hizo embajador después de haber sido del presidente. ¿Quién dijo quién? Eugenio Derbez, en un video parodia de La Mañanera y puso... ¿Cuál es el video parodia? Hizo un video de La Mañanera parodiando al presidente. Ah, Eugenio hizo una parodia de La Mañanera. Ajá. Ok. Y luego, ahí puso que su esposo lo recibió Morena y le dio un poquito para que fuera embajadora después de que era del presidente. Ah, mi esposo. ¿Así le di con la mano? Sí. Está bien, ¿no? Mi marido es embajadora ahorita en Noruega. Oye, ¿y cómo ha sido este proceso de verlo? ¿Quién está tan lejos de allá? ¿En alguna distancia? Ahí nos damos nuestros chancecitos. No, bueno, él está allá, yo estoy acá trabajando y siempre hemos sido como muy ciertos de que nuestros trabajos son muy dependientes y a veces podemos estar juntos y a veces no. ¿Pensarían irse a vivir allá? No, no creo, pero pues quién sabe, pero tampoco puede uno decir que no. ¿Llegarás pronto para allá para darles? Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, por favor. Yo creo que sí, ya en un mes más. ¿Señora? 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 Muchas gracias. ¿Señora, ¿señora la toma con uno? ¿Señora? Ah, sí. ¿No le molestan para nada? La verdad no. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a sacar? Espérame, espérame, espérame. Gracias, Vicky. Gracias. Gracias, Vicky. Ahí, ahí, ¿a dónde, a dónde? Me van a tirar, canijo. Vamos todos atrás de Vicky. Gracias, Vicky. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?